La segunda batalla que tenemos es para determinar la construcción del muro conterizo, que nosotros llamamos el muro de la muerte. Este muro constituye la agresión no falta de compra del pueblo conterizo, ya que solamente servirá para separar más a nuestros pueblos, para hallar aún más el inconsciente de los raros ecosistemas de la frontera y para causar la muerte de niños. En nuestra región fronteriza el muro empezó a construirse en agosto del año pasado. Tiene una extensión de unos 100 kilómetros de largo y casi 6 metros de altura. Se trata de un estructura metálica reforzada con muros descompletos. Y como ustedes saben, para construir este muro, el secretario de Seguridad Nacional, Marco Cherto, suspendió 30 leyes federales, entre las que se encuentran la Ley de Protección de Sitios Indígenas Sagrados y otras relacionadas con la protección de la protección de la ley de la ley de la ley de la ley. El costo del muro se estima en 80 millones de pesos por cada kilómetro de muro construido. Por cierto, en su construcción se utiliza cemento mexicano y, por supuesto, mano de obra mexicana. Aunque al principio CEMEX declaró públicamente que no proporcionaría, no proporcionaría cemento para la construcción del muro, el cemento mexicano ha fluido a través de empresas subcontratistas. Al inicio de la construcción del muro iniciamos una campaña que llamamos Ya Basta Todas y Todos contra el muro. Hemos organizado una caminata de cinco días sin parar, siguiendo la extensión del muro. Hemos organizado protestas, vigilias y actos culturales, acciones que nos han permitido levantar una oposición amplia de parte de la población del otro lado. Esta jornada de protestas ha sido difícil, ya que estorban una operación federal protegida por la ley patriota y terrorista y la política nacional de seguridad nacional. Por lo que hemos tenido que aguantar espionaje, hostigamiento y represión policial. En el mes de noviembre el compañero nosotros, Javier Pérez, fue detenido y llevado a la cárcel del condado después de haber dirigido un plantón con cerca de 50 estudiantes de la Universidad de Texas en el Paso. En diciembre, hace unas cuantas semanas, una mujer valerosa, Judith Ackerman, fue detenida después de haber detenido durante seis horas la maquinaria. A raíz de estas acciones, hemos logrado retablar la construcción del muro. Originalmente, el muro iba a estar terminado en diciembre, ahora están pronosticados que probablemente no lo puedan terminar hasta marzo. Ha sido la acción de nuestra campaña. Pero además, hemos causado que se infle el costo de la construcción del muro, de que aumente el costo de la construcción, lo cual de seguro va a despertar las circunstancias de algunos miembros del Congreso que se oponen a gastos inútiles en tiempos de crisis. Así que seguimos la lucha en el Estado de México. Finalmente, quiero terminar, como digo, Estados Unidos, quiero terminar diciendo algo sobre Obama. No voy a ir ni sin decirlo. En Estados Unidos, de pronto, sentimos un ambiente de coraje, de atajo. Por los problemas en que Bush ha metido a Estados Unidos, sobre todo por la guerra, porque es uno de los temas de más sensibilidad que hay en la población. Además de esta estrategia antiterrorista que ha anulado derechos de derechos individuales de la población. Entonces, esto originó una movilización que conocí, había visto sobre todo de jóvenes y de personas que nunca antes votaban para ir a las urnas y a votar por Obama para sacar a Bush de la Casa Blanca. Sin embargo, la mayoría entendemos que la solución no va a venir de la Casa Blanca. Y de que probablemente, de verdad, Obama va a ser la continuación de la política norteamericana solamente por otro matriz. Quiero utilizar las letras de una canción muy popular que está en los años juveniles de Peter Gosset en los 70, que dice más o menos así. I love to change the world, but I don't know what to do, so I'll leave it up to you. La canción de los 70, de Texas After, que básicamente dice, amarilla cambia el mundo, pero no sé cómo hacerlo, entonces se lo dejo a ustedes. Pues no, no es tiempo de dejarle nada ni a los obamas, ni a ningún gobierno, ni a ninguna institución. Es tiempo de hacer lo que está haciendo. En la vida campesina, lo que hemos aprendido en las organizaciones que participamos en la vida campesina es de que el neoliberalismo nos ha abierto nuestros frentes de lucha y de batalla. Nuestra responsabilidad es de luchar contra el neoliberalismo y todos los frentes de batalla del mundo. Gracias.